Hola, amigas, amigos, somos David Chacón, Guillermo Negre y Estefanía Pastor del equipo de Escuela de Maestros. ¿Cuántas formaciones has recibido de todo tipo que luego no han tenido el impacto deseado? ¿Te preocupa estar programando al margen de lo que marca la normativa? Te proponemos un modelo de programación que te proporcionará la estructura necesaria para implementar todas esas propuestas didácticas y que te posibilitará relacionarlas con la normativa y que además está enfocada a conseguir aprendizajes competenciales. Hablamos de la unidad didáctica integrada, una estructura de programación que acomoda la concreción curricular, la transposición didáctica y la evaluación. Una propuesta versátil, rigurosa e inclusiva a la vez. Al finalizar este curso te darás cuenta que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección y podrás llevar tu docencia al siguiente nivel. No te lo puedes perder. Nos vemos dentro.